¡Hola! El día de hoy venimos a una feria orgánica Y les vamos a mostrar un poco de que hay aquí, que se ve súper bocado Y estamos en una finquita Solo miren el outfit de mi prima O sea... A ver, tú prueba lo primero Es un vino artesanal de cerezas Está rico Salud Oye, sí está bien rico Está rico ¿Cómo estás, Jessy? ¿Cómo estás si de ganas de tomar? Está súper rico Está sal de cereza Y se siente bastante el sabor a cereza Miren estas frutas, nunca las había visto ¡Ah, tampoco! ¿Qué frutas has probado de aquí? ¿Es la pomarrosa de ley? Ah, bueno, la pomarrosa, sí Esta es la pomarrosa de ley La pomarrosa de ley La pomarrosa de ley Esa es un vino de dulce Es un vino de dulce Miren, esto es talento Están súper hermosos Miren, estos son como chocsitos Están súper bonitos Y miren estos aretitos Me parecen un súper tierno Esto lo dejé comprar Para tu sole Para tu sole Para tu sole Este es el sabón directamente para la carne Para la carne Para la carne Aquí hay una línea para coger agüita Y pues la basura con una frase de motivación Miren, aquí hay un señor gallo Hola señor gallo Vete tantas cosas Y lo peor que no tengo plata Son tapetes, perdón Pensé que era un asiento Puedo ofrecer lo que es Arasá O de Monte y Jamaica Para que puedan probar Un poquito de esta mañana Un poquito de hierro de alcohol Y un poquito de hierro de alcohol Y un poco de sabor Tiene un sabor súper padre Como para estar en una reunión así Nos está súper rico No vino ustedes para cualquier miembro de la familia Y este es manzanilla y canela Este es para cabellos claros Para cabellos maltratados Para cabellos oscuros Este es el portavillo A las personas que tienen caritas Tiende a colorarlas Y también es para la calvicie Este es para la caspa Y para mejorar la circulación de la sangre Y el puro cabelludo Y este es para la caída Y para engrosar la raíz al cabelludo A sembrar A sembrar ¿Las semillas para sembrarlas también? Estas no Porque estas ya están Sí, están tostadas Tendría que traerme Estos bolsitos Sí, yo quiero uno ¿Qué prenden de uno? ¿Así? Claro Yo compré No sé si todo lo... No, puede esperarnos ¿Qué hora será? No sé Empezó a llover No, no, pero sí Porque estoy en una ya está Ya está desde temprano Está Cuidado Cuidado No No Es súper mujer Con las medias empapadas Dice que no le importan Peor hubiera sido que se mojen sus deportivos favoritos Vamos a seguir recorriendo Ya escampó un poquito Pero ya tengo hambre La verdad Esto me vas a mostrar Las mujeres de la población de mujeres Los pusimos Y huele delicioso Aparte de que dejas toda la piel suave Es poquitas para lavar los platos Y estos son portavasos Y están súper bonitos Dice y Claudio Yo quiero Eh... ¿Puedo decir? Claro A ver A ver Vamos a que se vea Mucho Y están más hartitos Muy rico Qué rico Y es mermelada Esta es mermelada de Claudia De Reina Claudia Esta es mermelada de mango Mango para cuya Está delicioso Esta con cremita ¿Cuál es esta cremita? Crema pastelera Está deliciosa Sí, está súper rico Me encantó Pero conozco un lugar Pequeñito y atrevido Chichupini Que se llama Ahí es donde yo he salido La gente tiene humildad Pero Reina del Sabido Vivimos del comercio Y tomamos como aburrido Porque aquí se vive bien Se vive muy bien En Ecuador hay tres regiones Y diferentes divisiones Y hablamos de las costas Las playas y sus adicciones Camarones, ponchas Alegrías por montones La marimba salsa Su cultura y sus tradiciones Rompiendo los esquemas La sierra tiene su lema Al bandido si no lo frena La poli la gente lo quema Hay mucha locura La mitad del mundo Tiene su cultura Aquí el frío reina Calentado de sabrosura Pura dura Es la vida que nos tocó Por eso agradezco Al padro Por yo ser de Ecuador No soy el mejor Pero tengo humildad Mi pena Amarillo, azul y rojo Corren por mi pena Pero no me da pena Aunque tampoco me despido Entre la costa y la tierra Está mi lindo sucumbío Y si me despido No duves que vuelvo con lo mío Porque aquí hay talento La Amazonía se aprendió Y aprendió Que aquí la cosa es bacana Desarrollar tu talento Y practicarlo con los panas Aquí la vida sana La maldad se paga en canas Para la fama Agarra sin serrana Porque fama sana Y en el Ecuador Está Galapagos La tortuga y yo Por el fauna hoy Es el turismo Que aquí se prendió Bienvenida En tu niña Y de corazón Porque aquí se vive bien Se vive muy bien Con 593 Se vive muy bien Vivimos como es Se vive muy bien Porque aquí se vive bien Se vive muy bien Oigan Ahora sí nos vamos a tomar fotos Porque ya escampo un poco Aunque Acabo de venir Y empecé a gotear de nuevo Pero bueno Igual no voy a tomar fotos Vamos a ver Qué fotos salen Con este Hermoso paisaje Me encanta Ahí viene Nath Con su primito No sé por qué se me ocurre Venir a la feria Sin plata Y yo con lo poquito Ay Estoy seguro que quería Comprar tantas cosas Pero en realidad No tengo dinero Y aparte Ya se están alzando Porque ya son Van a ser las dos Se me metió a con Pero valió la pena Sí Cosas muy chéveres Aparte voy a escribirles Para formar parte De este grupo Así que No sé Si me integren Pero qué bacán Próximamente A un nuevo stand Lleno de cosas Interesantes Aparte que es súper bacán Porque todo se también Va con mi carrera Y bueno Ella es ingeniera ambiental Así que también Va a ir de la mano Con orgánico Hola Miren el colom Yo me quería subir Pero hasta la niñita Entonces no le voy a decir Que se baje solo Porque quiero subirme Ya nos vamos Estaba muy interesante Creo que Hasta aquí es este video Gracias por ver Bye Don't worry Be happy now